La Catedral de Valencia, que parece muy simple, aparentemente es un conjunto de historia del arte, de historia de la cultura, de primerísimas manos todo lo que hay, prácticamente desde el siglo I, porque hemos encontrado una calle romana del siglo I, hasta el siglo XX. Y siempre los canónicos han sido conscientes de que uno de los tesoros de la Catedral eran los relieves que ahora llamamos del retablo del Santo Cádiz, porque están acompañando el Santo Cádiz. Estos relieves se realizaron en alabastro, alabastro de primera calidad, alabastro muy ancho, pero el problema que tienen donde están situados es que no se ven bien, una, porque el autor no las pensó nunca para ese lugar, sino para otro lugar con luz natural. Y en segundo lugar, porque la luz artificial que tiene, pues los emborrona, digamos, los hace planos, no se ven bien, nunca se han visto bien en años. De forma que el cabildo metropolitano decidió hacer unas reproducciones en fotografía de primera calidad que nos diesen la idea de esta obra excepcional que se hace en 1418. Son seis relieves del Antiguo Testamento y otros seis del Nuevo Testamento que están encima. En correspondencia, las del Antiguo Testamento retratan escenas del Antiguo Testamento que luego se cumplen plenamente en el Nuevo Testamento en Jesucristo. Por eso están situados dos a dos. También las fotografías que hemos realizado se sitúan igual que están en su sitio original, de dos en dos. Por ejemplo, tenemos aquí la escena baja que representa el momento en el que el profeta Elías sube al cielo en un carro llevado por caballos con alas y tira su manto al profeta Eliseo para que continúe su misión profética en la tierra, en el pueblo de Israel. Es una escena magnífica, con un dibujo extraordinario. Solamente basta ver el detalle de la cola del caballo enredada en la rueda del carro, carro de fuego. Y la realización plena de esta escena del Antiguo Testamento la encontramos arriba, que es la ascensión de nuestro Señor. Está Jesucristo, asciende al cielo, debajo están los apóstoles y la Virgen María que han de continuar la obra de nuestro Señor en la tierra. Pero hay una cosa muy curiosa. Estamos en 1418. Los autores todavía no firman las obras que realizan. Pero este autor sabe que está realizando algo excepcional, una obra de primerísima calidad. Y no solamente se atreve a afirmarla con su nombre, sino que encima se retrata a sí mismo. Por ejemplo, en esta escena que acabamos de ver. Teóricamente, aquí tendría que haber 11 apóstoles, porque en ese momento había 11 apóstoles solo. Sin embargo, hay 12. Todos están mirando fuera de cámara, fuera de la visión del que mira, excepto uno. Este, este está mirando directamente al espectador. Ese es el autor de la obra. El autor de la obra, además, se firma. Se firma con su nombre disimulado en esta otra obra, que se puede ver aquí. Que es la venida del Espíritu Santo, Pentecostés. A los pies de la Virgen María, entremezclado con unas flores, está su nombre. Juliano. Sabemos quién era el autor. Se llamaba Juliano di Nofi. Un florentino. En Valencia lo conocían como Julià lo Florentino. Este fue el primer discípulo de Ghiberti. Ghiberti es el autor de las puertas de bronce del Baptisterio de la Catedral de Florencia. Que están consideradas como la primera obra totalmente renacentista en el mundo. Sin embargo, trabajó aquí en la Catedral de Valencia haciendo estas obras. Y estas obras son anteriores a aquellas puertas del Baptisterio de Florencia. Son obras excepcionales. Este gran autor, Florentino, que contrata la Catedral, como todo lo que contrató, para la mayor gloria de Dios. Lo mejor que había en cada momento, en cada artista, en el mundo. Este vino de Florencia es proceso para realizar estas obras. ¡Gracias! ¡Gracias!